Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Día muy duro para todos los culés de todo el mundo. Ver a Messi roto y llorando, despidiéndose en su última rueda de prensa de todos los aficionados. Messi ha dejado claro que no se quería ir. Messi quería quedarse en el club de sus amores, el Barcelona, pero insinúa claramente que lo han traicionado. Lo han traicionado, así tal cual. Palabras textuales de Messi, hice todo por mi parte para poder quedarme en el Barcelona, pero los demás no sé si han hecho lo mismo. He rebajado mi sueldo al 50%, pero nadie me dijo que tenía que rebajar más. Es decir, que nadie hizo algo para quedarme en el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy importante y muy cercana al crack argentino acaba de informar que esta mañana Lionel Messi ha tenido una bronca con Jean Laporta. Una bronca brutal. Messi le dijo textualmente a Laporta, Me siento engañado y decepcionado. Me siento roto. Jamás en mi vida me he sentido tan triste. Y siento que no has hecho todo para que yo pueda quedarme en el club de mis amores, el FC Barcelona. Y la misma fuente afirma que Jean Laporta no le ha respondido, simplemente se quedó en silencio. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.